hola hola qué tal cómo están buenas noches bienvenidos otra vez a después de todo donde hoy día nos toca tener programa justo después del cierre oficial de los juegos panamericanos donde creo que el sentimiento que nos embarga a la mayoría en este momento es el orgullo se pueden decir muchas cosas pero creo que uno de los sentimientos que más destaca es el orgullo producto de la cantidad de emociones de los buenos resultados de la buena vibra de la gente y de una frase en particular que nos ofreció neven y lic el presidente de la panam sports en su discurso han sido los mejores juegos panamericanos de la historia los mejores juegos panamericanos de la historia y había que retroceder hasta 1951 para recordar el primero esta ha sido la décimo octava edición y de verdad que uno infla el pecho y se le ponen la piel de gallina cuando escucha que una persona que no vive en nuestro país y que se encarga de la gestión del deporte hace mucho tiempo presidente del comité olímpico chileno desde el año 2004 durante 13 años fue presidente del comité olímpico chileno puede expresarse con esa sinceridad y con esa transparencia orgullo también por la cantidad de quiebres en los resultados que hemos podido conseguir no ganamos una medalla de tenis de 1991 pudimos colgar los dos no teníamos bicampeones panamericanos ahora tenemos dos ale grande y también natalia kuglivan dos oros consecutivos los primeros juegos donde se ofrece el surf una disciplina que debería quedar y no lo decimos por la cantidad de medallas que podríamos ganar a través de este deporte sino por lo bonito que es es estético es vistoso involucra la naturaleza involucra las raíces de muchas personas que viven en la costa no solamente en el perú sino también en todo el continente y porque no en todo el mundo hemos podido superar largamente largamente nuestras mejores ediciones 14 medallas en 1951 hemos alcanzado las 39 las 39 casi triplicado lo obtenido y otra buena noticia dentro de esta estadística es que prácticamente se dividió mitad mitad los podios conseguidos por mujeres y también por hombres me gusta que se han repartido las medallas entre ambos géneros de manera casi exacta nunca antes habíamos logrado una medalla dorada por equipos y esa rutina impecable desde lo técnico desde lo atlético que son los dos puntos que se evalúan en el kata de karate nunca antes una medalla por equipos y la logramos en el karate y así podemos seguir repasando una y la cantidad de méritos y la cantidad de postales que que aparecen en la mente cómo olvidar esa bandera al momento de cruzar la meta de parte cristian pacheco la tremenda revancha que se cobra gladis tejeda que de manera involuntaria había tenido un problema en toronto 2015 con el doping finalmente la victoria después de mucho de muchos partidos de diego elías sobre este rival sudamericano cuyo apellido es rodríguez el colombiano no en lo de alegrande son innumerables los momentos que aparecen en nuestras cabezas para representar el orgullo que nos ha dejado estos juegos panamericanos otra palabra más que aparece y se impone es la gratitud la gratitud para cada persona que hizo posible que estos juegos se realicen de esta manera no con una puesta en escena inaugurándola y cerrando la espectacular espectacular donde le ofrecimos al mundo a través del arte nuestras raíces de la costa de la sierra de la selva de la historia de nuestro folclor de nuestra música de nuestra buena vibra de nuestra educación amabilidad y respeto desde lo que entregaron cada uno de los voluntarios siempre con una sonrisa siempre dispuestos siempre cordiales y siempre orgullosos de estar ahí uno conversaba con ellos y decía ellos están verdaderamente agradecidos de haber sido escogidos como voluntarios de haber sido escogidos como voluntarios y claramente demostraron cada vez que pudieron interactuar con un público que se va más que contento de este país y una de las últimas cosas que me que me viene a la mente después de tantas emociones juntas es la humildad la humildad es representada en cada uno de nuestros deportistas tal vez porque sus deportes son menos mediáticos tal vez porque siempre crecieron así no en base a ese equilibrio a ese balance para declarar a esa sonrisa siempre para compartir con el público a esa manera de agradecer una y otra y otra vez el apoyo de cada peruano no hay deportista que no haya reconocido en todos los medios el apoyo que recibieron en las 21 sedes diferentes que fueron dispuestas para estos juegos para americanos de verdad que que percibí tanta sencillez tanta humildad en cada uno de ellos que termina esto simplemente confirmando lo que el deporte puede hacer en las personas y es ayudarlas a crecer desde lo humano desde lo espiritual cada sol invertido por el estado en estos juegos panamericanos sin lugar a dudas está siendo recompensado con las sonrisas de la gente con la identidad que vamos ganando cuántas personas se han sentido identificadas y muy bien representadas por cada uno de los deportistas sin necesidad de entender el deporte probablemente mucha gente no entendía el squash pero gritó el punto final de digo elías como si fuera un gol probablemente mucha gente no entendía la puntuación del karate pero gritaron junto con ale grande y lloraron también con ella al momento de ver el oro colgado probablemente haya gente que nunca ha jugado frontón pero se emocionaron con kevin martínez ahora en personas que no suelen correr que no les gusta correr que no pasaron los cinco kilómetros alguna vez en un trote pero que salieron a la calle a recibir a abrazar a aplaudir a gladis tejeda y a cristian pacheco gente que se fue hasta bujama para aplaudir a natalia kuglivan gente que estuvo en puntas rocas diciendo como no corrí nunca antes tabla quiero meterme al mar quiero festejar con un ceviche como no aproveché este lindo deporte y eso es lo más valioso reforzar la identidad reforzar el sentido de pertenencia sentirnos cada vez más felices de ser peruanos y podemos seguir hablando y podemos seguir enumerando la serie de cosas que nos permiten estar muy contentos de haber realizado todos juntos señores el lema no es por gusto el lema no es cliché el lema no es simplemente poético es real estos juegos los hemos jugado todos y es por eso que han salido también